Hola, soy Uriel y te doy la bienvenida a este tu horóscopo semanal desde la energía de lanza de luz. El día de hoy te invito a que te suscribas a mi canal, le des clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones de los videos que subo cada semana. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que está apareciendo en tu pantalla o bien en mis redes sociales. ¡Comenzamos! Para ti, signo de cáncer, esta semana en el tarot te dice esta maravillosa carta que ha llegado el momento de que dejes a un lado esa timidez. Entonces, sonríe, porque esta sonrisa es la que te va a abrir y te va a aperturar las puertas de todo lo que tú toques en el trabajo, en el amor, en tu familia, todas las buenas noticias, vienen nuevas noticias. Hoy estás construyendo algo muy importante, se te está dando una satisfacción personal, estás feliz por todo lo que está llegando a tu vida. Y algo muy importante, estás protegido por tu poder superior, que esta semana te va a estar llevando hacia nuevas ideas. Todas las ideas que lleguen a tu vida, ponlas en práctica. Todas esas ideas, toda esa inspiración que llegue a lo largo de tu vida a tu mente, ponlas en práctica, porque esa es la manera en que tu poder superior te está hablando. Esa es la manera en la que Él está respondiendo a todas las oraciones, a todas las preguntas que le haces, es como Él te responde, por medio de esas ideas, de esa inspiración para que las lleves a cabo. Quítate la duda, quita la timidez de tu vida y sonríe, porque esa es la llave para abrir todas y cada una de las puertas que se tengan que poner y tocar a lo largo de esta maravillosa semana. En el amor, te dice el tarot, ha llegado el momento de que esa paciencia, esa tranquilidad, esa pausa que estaba en esta nueva relación que estás viviendo, está cambiando, está yendo muchísimo más rápido. Te está espantando, pero no hay nada de qué preocuparse, es porque la persona con la que estás, la persona con la que te estás dando la nueva oportunidad de vivir una relación, de vivir un romance, te está hablando de que quiere ver algo más, de que quiere que se dé un siguiente paso. Ya tienes algún tiempo de estarlo conociendo, de estarla conociendo y es como las películas malas, ¿me entiendes? Todo empieza muy bien, te acomodas en el cine con tus palomitas, tu refresco de cola y empiezas a disfrutar de la película y llega algo que no te permite pasar esa emoción. No te permite, te quedas ahí como esa ansiedad de que algo va a suceder, algo padre de que estás esperando de que suceda en la película y entonces no pasa nada y todo se queda tibio, todo se queda con esa emoción reprimida. Entonces, es lo que está pasando en esta nueva relación, por eso la persona con la que tú estás, te está ahí presionando, te está ahí como moviendo mucho más rápido todas las emociones, nada más que a ti te está dando miedo, no tienes nada de qué preocuparse. Deja que las cosas se vayan dando conforme la velocidad del tiempo te lo está pidiendo. Si es más rápido, pues entonces ve más rápido, eres una persona muy consciente de lo que estás haciendo. Entonces, eso te va a ayudar a que esa rapidez no afecte la relación, al contrario, esta es la persona que necesitabas en tu vida para ser una persona rápida, una persona activa, una persona movida y no tranquila y no una persona que casi nunca muestra sus emociones. Si te encuentras en un periodo de matrimonio compartiendo tu vida con alguien, te dice el tarot que esta semana se van a afianzar más las emociones hacia la persona con la que estás compartiendo tu vida. Tú creías que ya estaba todo perdido, tú creías que ya no había nada más que hacer en la relación y algo ha sucedido o va a suceder que te va a tapar la boca y te vas a dar cuenta de todo lo maravilloso que está por venir en esta relación, de todo lo maravilloso que es ese hombre, esa mujer que está a tu lado y con la cual has compartido muchas cosas importantes que ha llegado el momento de que las recuerdes. Acuérdate el por qué te enamoraste de él, el por qué te enamoraste de ella, por qué decidieron juntar o unir sus vidas y vas a ver que vas a encontrar la respuesta a lo que necesitas saber del por qué continúas con este ser humano maravilloso. Si te encuentras en un periodo de soltería, te dice el tarot que lo disfrutes, vive, disfruta tu tiempo, disfruta tu espacio, entrégate más a ti, ve al spa, haz oración, meditación, ejercicio, cambia tus hábitos alimenticios para que te comiences a sentir mejor, para que empiece a haber más vitalidad, enfócate más en el trabajo, en el estudio y vas a ver que más adelante el tiempo en el momento exacto y preciso te va a volver a poner la oportunidad de que seas feliz o de que vivas una nueva relación. En la prosperidad te dice el tarot que esta semana recibirás noticias importantes de algún mensajero. Va a llegar alguna persona con una posibilidad económica, con una solvencia económica a tu negocio, a ofrecerte algo, a ofrecerte un nuevo producto, un nuevo proyecto. Tómalo, tómalo porque vas a ver que es algo que te va a arredituar de gran manera. En tu trabajo viene un ascenso, viene ahí en tu trabajo. Yo estoy viendo que te van a solicitar un proyecto, te van a solicitar alguna información. De la manera en la que tú lo entregues, es como te van a considerar para el siguiente puesto. Es como te van a considerar para contratarte definitivamente. Es como te van a considerar para que se den cuenta que llevas puesta la camiseta de la empresa. Así que en la prosperidad vienen cosas maravillosas, solamente sé emprendedor, inteligente. Recuerda, ideas e inspiración, llévalo a cabo. En tu suerte te dice este maravilloso tarot que el día de éxito y prosperidad es el día lunes. El día lunes tienes que empezar con todas esas ideas y prosperidad, con todo ese emprendimiento que te caracteriza, con esa frescura. Tu número de la suerte es el 8. Y el color que te va a dar esa paz, ese brillo, esa luz, es el color azul y rosa en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Comparte y dale me gusta al video. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.